A esa gente le digo que bueno, muchas gracias, que espero dar más, espero dar mucho más, espero seguir haciendo interpretaciones que les gusten, espero poder hacer folclore nuevamente, dedicarme a hacer folclore, pero bueno, acá voy a tener que hacer un montón de cosas y mi voz se va a tener que adaptar a todo, así que espero que a la gente le guste, que me sigan y que, bueno, haber caído bien, espero seguir cayendo bien. Cuando piso el escenario de elegidos es como que te aislás de todo el mundo, el hecho de que esté la pantalla adelante, a mí por lo menos me genera estar encerrado en un cubo y bueno, disfruto de lo que estoy haciendo y bueno, me explayo lo mejor que puedo, por lo visto logré transmitir lo que quería, pero espero más, espero seguir, espero continuar, espero poder dedicarme a esto, espero poder trabajar y espero que a la gente le siga gustando esto, espero no seguir estando solo, no estar encerrado ahí siempre, sino que siempre pueda levantarse y estar conmigo. Hoy fue el primer indicio, sí, pero bueno, falta, falta mucho camino, mucho camino por acá. La gente que estaba ahí son mis amigos, mis primos, mis viejos, mi padrino, vino, vino gente, vino bastante gente de Projó, vino gente, mucha gente de La Plata, gente de acá de Buenos Aires, que bueno, todos se recontracoparon, me dijeron que manden la lista los que quieran, yo mandé 50 personas, así que vinieron todos, prácticamente. Muchas gracias, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado y bueno, que les siga gustando lo que hago. Así que bueno, muchas gracias. ¡Gracias!